Es un canto que al cielo elevamos, un gloria al deber designado. Nos espera la patria sedienta de enseñar a sus hijos amados la labor de romper la ignorancia, hoy con fuerza nos lanza a luchar con la ciencia que induce a llevarnos a triunfar con honor y lealtad y que brillen las nubes del cielo al ondear nuestra hermosa bandera ya que lleva en su centro grabado su gran nombre sagrado e inmortal. Ya surgiste en que hermoso y bravío, ya le diste a tus hijas la paz y hoy con grandes y encendidos brillos libre, libre y fecundo serás. Y que brillen las nubes del cielo al ondear nuestra hermosa bandera ya que lleva en su centro grabado su gran nombre del Inca Inmortal. ¡Bye!